Música Vida, cuando tú me llamas, siento cosquillita en mi corazón Sabes que te quiero mucho, que te pienso tanto, que sueño en tu amor Vida, cuando tú me besas, no sé qué me pasa, que me pongo a temerar Vida, vida, como yo te quiero, vida, no te encontrarás, haré con amor Vida, vida, como yo te beso, vida, y el dolor, vida, vida, en mi corazón Vida, vida, en mi corazón Vida, vida, en mi corazón Vida, cuando tú me llamas, siento conspirida en mi corazón Sabes que te quiero emoción, que te pienso tanto, que sueña tu amor Vida, cuando tú me besas, no sé qué me pasa, qué me pongo a temblar Vida, vida, como yo te quiero, vida, no te encontrarás, no hay ningún amor Vida, vida, cuando te quiero el frotito, mi dolor y mi frotita en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!